No sé si específicamente la relación cambia, pero lo que sucede es que durante la época escolar, durante el invierno, existe una organización, horarios, y de repente en las vacaciones, por supuesto, eso cambia, entonces se produce una desorganización, los chicos están más tiempo en casa, por eso es fundamental, sí, lograr dentro de las vacaciones una organización. Bueno, algunos niños van a la colonia, o pasan más tiempo en casa de los abuelos, de los tíos, así que los papás trabajan, es fundamental organizarse, sí, por generar conflictos que surgen cuando aparece el desorden. Exacto, esto de buscar opciones, de que los chicos hagan actividades en vacaciones, ¿es bueno? ¿Es bueno hacerlo todo el tiempo o debemos buscar un tiempo para estar con nuestros hijos? Por supuesto que está bueno buscar actividades, eso forma parte de una organización, todos los extremos, un extremo bueno, sí, tampoco está bueno que esté todo el tiempo fuera, pero sí, está buenísimo que se pongan actividades, que están vivas, que están encontraciones para eso, para disfrutar, para hacer cosas diferentes, está bueno que se pongan eso. ¿Cómo lo vive el niño, el joven? En este periodo que está un poco más libre, que está más en casa, ¿le exige otras cosas al papá, a la mamá? No sé si exige otras cosas, yo creo que el hecho de estar más tiempo en casa, hace también que aparezca otro tipo de demanda, sí, eso puede suceder. ¿Y cómo como papás afrontamos esas situaciones dentro del hogar? ¿Qué debemos hacer, digamos, para no llegar a enloquecer con tanto tiempo y tantos cambios dentro de la casa? Básicamente, como decía en un primer momento, es fundamental organizarse, sí, pero también son cosas que pasan, sí, es normal, forma parte de la vida, sí, son cosas... Y yo creo que fundamentalmente uno tiene que ir viendo sobre la marcha y los papás deben confiar en sus criterios como papás, sí, y si ven que algo no está funcionando, ellos mismos plantearse, bueno, ¿qué hago ante esto? ¿Cómo hago para confrontar esto que me está preocupando?